Seguro que alguna vez te has dicho esta pregunta. ¿Es la naranja naranja por el color naranja o es el color naranja naranja por la naranja? Hola, soy Hamilton. Hola, soy Aido. Y para responder a la pregunta necesitamos saber óptica, electromagnetismo, transformación de energía, reflexión y refracción, moléculas, átomos, electrones, fotones, cuantos, muchos. A ver, vamos a centrarnos. Para empezar, ¿por qué la naranja es de color naranja y no azul? ¿Y qué es el color naranja? ¿Y qué es el color? ¿Y por qué lo vemos? Lo primero de todo, necesitamos luz. ¿Qué es la luz? La luz es radiación de electromagnética. Se compone de paquetes de energía, fotones, que crean campos eléctricos y magnéticos, que viajan formando ondas. La luz tiene todo el espectro electromagnético y dentro de este amplio rango se encuentra el espectro visible. Es decir, todos los colores que podemos ver. En un prisma ocurre un efecto llamado refracción. Esto es, por ejemplo, la famosa portada de Pink Floyd. Familiar, ¿verdad? Hablando de música. Cuando tocamos una guitarra, cada cuerda vibra generando una nota diferente. Dependiendo de cuántas vibraciones hay en un segundo, a esto le llamamos frecuencia. Oiremos un La o un Re. Lo mismo pasa con los colores. Dependiendo de la frecuencia veremos un color u otro. Lo bien de los prismas es que nos permite separar estas frecuencias. La luz, al pasar por el cristal en cierto ángulo, se separa en colores. Porque, como tienen frecuencias diferentes, algunas van más rápido que otras. Pero vamos a acercarnos un poco más. No, mucho más. En un átomo, los electrones que están alrededor del núcleo giran en niveles determinados. Cuanto más lejos del núcleo, más energía tendrán estos electrones. Por lo que, si queremos que se acerquen al núcleo, tendrán que perder energía y ganarla para alejarse. Entonces, cuando un electrón baja a un nivel energético menor, libera un paquete de energía. O, como hemos dicho antes, un fotón. La energía de este fotón será la diferencia entre el nivel mayor y el menor. El botón liberado tiene una frecuencia relacionada con este nivel de energía. Por eso, cada cambio de nivel está relacionado con un color, como podemos ver aquí. Esto es un espectro de emisión, donde aparecen los colores de las frecuencias emitidas. En negro, las frecuencias no emitidas. Como a cada átomo le corresponden ciertos colores, nos podemos basar en el espectro de emisión para identificar cada elemento. Como una huella de alquilar. Por ejemplo, el espectro de emisión del hidrógeno, que emite lila, azul oscuro, azul claro y ronjo. Los no emitidos aparecen en negro. Sabiendo todo esto, ya entendemos por qué los objetos tienen colores. Cuando una naranja recibe a luz, absorbe algunas longitudes de onda o colores y refleja otras, que son las que vemos. Pero, ¿es la naranja-naranja por el color naranja o es el color naranja-naranja por la naranja? En realidad, ninguno de las dos. Antiguamente, la naranja era conocida como la manzana de chino. Y el color naranja era amarillo-roco o rojo-amarillo. La palabra naranja en sí proviene de la palabra naranjo en sánscrito. Curioso, ¿no? En fin, esto ha sido todo. Hemos hecho este vídeo para participar en un concurso llamado Ciencias del Hijo. Y os agradeceríamos mucho que, si os ha gustado, nos votéis en el link de la descripción. ¡Hasta otra!